Tú para mí eres la estrella Un corazón a todo color Nuestra vida como una dulce mentira Cuantos tiernos inventos que inventas tú Fuera con tu fotonovela Fuera con tu fotonovela Tú para mí solo una historia Un medio amor sin solución Una música y una cena con peras Siempre tu fotonovela Solo tú Fuera con tu fotonovela Fuera con tu fotonovela Tú como la guía Tú para mí eres la estrella Yo para ti no sé quién soy No, no sé Fuera, con tu fotonovela Fuera, hombre fotonovela Fuera, con tu fotonovela Fuera, hombre fotonovela Tú como la guía Fuera, hombre fotonovela Fuera, hombre fotonovela Fuera, hombre fotonovela Fuera, hombre fotonovela